Hola otra vez Las llamadas del domingo Para preguntarte otra vez Si has pasado mucho frío Que si estás bien, que si has dormido bien Si has comido algo que sea Preguntaron otra vez por ti Tus tíos y los primos Las abuelas quieren saber Si vas a visitarlas pronto Que si estás bien, que si has dormido bien Si has comido algo que sea Preguntaron otra vez por ti Las horas y las horas y los días Algo que sea Preguntaron otra vez por ti Las horas y los días Que si estás bien, que si has dormido bien Si has comido algo que sea Que si estás bien, que si has dormido bien Si has comido algo que sea Que si estás bien, que si has dormido bien Que si estás bien, que si estás bien